...en nuestra economía, sobre todo en las economías regionales, es cómo articular nuestras prestaciones de servicios con la generación de nuestra riqueza. Porque el problema más grave que tiene México es la mala distribución de la riqueza. Está demasiado canalizada a unos pocos y muy poco canalizado a todos los demás. Y esa mala distribución de la riqueza es la que nos ha generado los conflictos sociales, los rezagos tan importantes. Por ello, este tipo de eventos, este tipo de reuniones, nos permiten en este momento plantearnos, plantearnos el cómo puede desde el gobierno del Estado aliarse con el hombre volante, con el hombre de trabajo, el hombre camión, que tiene la expectativa de su ingreso, de su familia, de su esfuerzo, a partir de sus actividades locales, no hasta quitándose las da nadie en otra parte. Es legítimo, es genuino, que defiendan su espacio. Por eso la importancia de lo que...